Guamuchil, Sinaloa, muy contento el encantador niño Jesús Yair Jabalera Rivera cumplió con el sacramento de la Eucaristía en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. En ese día especial en su vida lo acompañaron Guadalupe Rodríguez y Lupita Rivera, quienes lo felicitaron por haber cumplido con el tercer sacramento de la Iglesia Católica. Foto, cortesía, fungieron como padrinos Benjamín y Judith Rodríguez quienes acompañaron a su ahora ejado para que recibiera el cuerpo y la sangre de Cristo, concluida la ceremonia religiosa Jesús Yair y sus seres queridos acudieron a un distinguidos restaurant de la ciudad para celebrar el que haya ingresado a la Grey Católica, en esta nota.